Música Al comienzo de la sesión También es necesario preparar al organismo Para el esfuerzo que se va a realizar a continuación Para conseguirlo Se efectúan una serie de ejercicios Tanto individual como colectivamente Que componen el calentamiento Música Debemos tener en cuenta Que el portero en el entrenamiento Va a realizar una actividad especial Y distinta a la del resto del equipo Por tanto El calentamiento tiene que ser también especial Música Iniciamos el calentamiento específico Con una sucesión de desplazamientos En los que se van introduciendo Simultáneamente movimientos de brazos Música Progresivamente Vamos combinando con los desplazamientos Las distintas tareas que se van marcando Relacionadas con el equilibrio La percepción espacial La coordinación La agilidad Etcétera Además de la técnica Música Estas tareas Las vamos encadenando entre sí Y dando lugar a movimientos más complejos Que exigen una mayor concentración Música 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 Con la utilización del balón Completamos la preparación De los diferentes grupos musculares Para el trabajo que se va a desarrollar En la parte principal de la sesión Música Música En primer lugar Cada portero con su balón Realiza ejercicios En los que se toca Sobre todo El aspecto físico Música 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 También se puede complementar El trabajo de dos o más porteros Mediante formas jugadas De realizar los ejercicios Atendiendo a las tareas Que se van marcando Y utilizando el propio cuerpo Como dificultad A superar por el compañero Música 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 Un recurso que no debemos desaprovechar Sobre todo Desde el punto de vista De la motivación Es el juego Música Música Con el juego Además de otras ventajas En el orden físico técnico Conseguimos Que el portero Se sienta a gusto Entrenando Y este Es el primer paso Para que el entrenamiento Sea eficaz Música 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 La flexibilidad Y elasticidad muscular Juegan un papel Muy importante En el desarrollo De la actividad habitual Del portero Por lo que deben ser Trabajadas en cada entrenamiento Música Una buena flexibilidad Y elasticidad muscular Permiten al portero Realizar movimientos Mucho más amplios De todos los segmentos corporales Lo que unido a una buena técnica Hará que pueda llegar más veces Y en mejores condiciones A la parada Música 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 Finalizado el calentamiento Entramos en la parte principal De la sesión Donde se pretenden Desarrollar Los diferentes contenidos Que según nuestra planificación Persiguen la consecución De los objetivos propuestos Música En la estructuración De la parte principal Del entrenamiento Comenzamos por un bloque De ejercicios Por parejas Con balones En los que Además de algún aspecto técnico Introducimos aspectos Fundamentalmente físicos Música 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 El segundo bloque De la parte principal Lo componen Lo componen una serie Lo componen una serie de ejercicios Realizados con la ayuda De aparatos Como colchonetas Vallas Potro Cuerdas Etcétera Etcétera Además de los balones Música En ellos La técnica Tiene una mayor importancia Aunque va muy unida A aspectos físicos Necesarios para el portero Como por ejemplo Como por ejemplo La agilidad La coordinación O el equilibrio Música 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 Un tercer bloque Estaría formado Por los ejercicios técnico-tácticos En la portería Donde se desarrollarían Los objetivos específicos De la sesión Fijados previamente En la planificación Correspondiente Música 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 Un primer objetivo Sería mejorar La técnica de parada Mediante desplazamientos Para devolver La pelota de tenis Enviada por el compañero Música 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 En este vídeo Música En este vídeo Se exponen ejercicios Música 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 Se intenta también Mejorar la capacidad Mejorar la capacidad De impulsión De impulsión del portero Con la utilización De gomas elásticas Que le ofrecen Una resistencia Que tiene que vencer Para realizar la parada Música 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 Otro objetivo Otro objetivo Otro objetivo Que se persigue Es mejorar La velocidad De reacción Del portero Ante lanzamientos Efectuados Desde detrás De obstáculos Que le dificulten La visibilidad Como puede ser Una colchoneta Música 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 Se le puede dar Mayor dificultad Al ejercicio Haciendo que el portero Tenga un tiempo De reacción Mucho más reducido Al ser él Quien salga De detrás De un obstáculo Para inmediatamente Recibir lanzamientos Música 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 Otro objetivo de la sesión sería el mejorar la situación en portería, utilizando para ello gomas que le dan referencias para estar bien situado e intervenir ante cada lanzamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También se puede hacer salir al portero de la portería para que realice la tarea que se le marque y regresar, situarse e intervenir. Gracias por ver el video. El último bloque de la parte principal estaría integrado por el trabajo del portero con el resto del equipo, para intervenir ante lanzamientos efectuados por sus compañeros en situaciones parecidas a los partidos, establecer criterios para colaborar entre portero y defensa, iniciar contraataques, etc. Gracias por ver el video. Y llegamos al final de la sesión. Después de la actividad desarrollada en la parte principal, es necesario que el organismo vuelva a la calma. Los estiramientos son muy importantes en este momento para reducir la tensión muscular provocada por la acumulación del trabajo anterior y producir relajación, además de mejorar la flexibilidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!